Un hecho violento o la violencia podríamos definirla como una condición que de manera inopinada, brusca, intensa, muy fuerte, irrumpe en nuestra tranquilidad, en nuestro mundo de armonía y de relación con el propósito de desbaratarnos al punto tal de que no podríamos reaccionar. A un niño, por ejemplo, a una niña, cuando tú le dices cállate tonta, por ejemplo, eres una tonta, no sabes hacer esa tarea, oye, pero si esto es facilísimo. Y no solo lo vemos en la casa, lo vemos también en el colegio, ¿cierto? O sea, lo vemos en otros campos. La estructura tradicional de la educación, eso lo estábamos conversando antes de la entrevista, tiene un carácter de violencia intrínseco, medio soterrado, más o menos... Porque hay como una relación de poder, ¿no? Entre el alumno y el maestro. Digamos que también hay mujeres... Mujeres abusadoras y hombres sometidos. Claro, también. También lo saben, ¿no? ¿Y qué hace que no puedan salir de eso? Yo creo que la compulsión a repetir, ¿no? La identificación. Chicos, chicas, novios, novias, próximos a casarse, ¿podrían ustedes saber si esta persona va a ser violenta con algunas características que pudieras mencionar? ¿Qué cosa tienen las personas violentas que se les escapa en cualquier momento y que puedes decir por esto? Mira, yo sí creo que hay algunas condiciones que, cortito nada más, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando te mandan callar, ¿no? O sea, tú ves una pareja de enamorados y el enamorado dice, cállate, ¿no? Ya, ese es... Es una alerta. Esa es una alerta. Por ejemplo, ¿no? Cuando se para, no sé, lo cierra un carro, ¿no? Y baja y compulsivamente, digamos, impulsivamente quiere pelear con el otro chofer. ¡Gracias!